Mira, Dailin y aprende. No se trata mucho más. Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y él es... Daniel Ríos. ¿Quién lo conoce? Don Juan. Ojalá. Este, es mi esposo, pero él no sabe. Bueno, ya. El día de hoy les tenemos un... No es reto, reto, pero he estado viendo otras muchachas que hacen este tipo de videos con sus señores esposos, maridos, viejos. Donde les hacen preguntas de más o menos cuánto creen que vale su maquillaje. Porque yo creo que la mayoría piensan que algo cuesta dos dólares, tres dólares, cuando en realidad es caro. O le enseñas a ellos doscientos dólares de maquillaje y piensan... ¿Cuánto piensas que doscientos dólares de maquillaje? Suena como si fuera mucho. No, es poquito. Depende qué tipo de maquillaje. Si voy al dólar, sí. Y en una canasta de productos del dólar. Pero dependiendo. Bueno, el día de hoy vamos a retar a Daniel. A ver, ¿qué tanto sabe de maquillaje? Nada. No pone atención nunca. No se pone... Bueno, vamos a comenzar con... Tengo aquí un montón de productos que saqué al azar, que yo estoy segura que él conoce la mayoría de estas marcas. Así que vamos a comenzar con la primera. Tengo mi lista de notas con los precios ya. Déjenme saco. No lo va a ver. ¿Se supone que son cosas caras? Yo no estoy diciendo. Te voy a prestar los precios. Empezando por esto. ¿Qué es? Míralo, tócalo. No sé, pero es para la cara, para hidratar. ¿Qué marca es? El pixi. ¿Qué se ve, barato o caro? Se ve caro. Esto yo me calculo más de 10 dólares. No, algo exacto. No sé si como 7 o como 15. Oh, wow, qué raro. Algo, algo. Como 12. ¿Cuesta 15 dólares? ¿Sí? ¿Más taxos o más envío? Ay, sí. Todo lo adiviné. ¿Cuánta palomita es la número 1? Oh, qué tan cerca. 3 dólares. 2 dólares para que sepa. Sí. Sí, ¿verdad? 2, 3 dólares de... ¿Cuándo dice? De... A margen de error. Ajá. 2 dólares. Me... Ok. Siguiente producto es... Para no se nos olviden de mí. ¿Qué es? Esto es... Esto es para la cara también. ¿Cuánto hiciste maquillaje para las patas? Estoy diciendo que maquillaje. Para las patas. ¿Es crema o es...? Para las patas. ¿Esto te lo puedes cuando te maquillas? ¿O es como crema? Es para... Para ver o para... Para las patas. Esto es bien caro. Pero lo más es para quitarlo. Lo difícil... Lo caro es ponerlo o qué? ¿Cuánto crees? Pues entonces era como 15 también. ¿Más? ¿20? Yo pagaría más de 20 dólares por esto. No. Diga que te vean los de la marca que te van a luchar. 38 dólares. ¿Y lo quitan un chingo según lo que? ¿No viste mi video en Instagram? ¿Le puedo hacer? No. ¿Sí viste un video? ¿Qué? ¿Donde me lo puse? ¿Mejor que las toallitas? ¿Es que es? Sí. Es más chingo. Es de una mejor marca. Ahora el siguiente producto. Esto se ve bonito. Es un rubor. Aquí tiene el precio. No. No. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué dice te hace el empaque? ¿Caro o barato? Se ve caro. También como... ¿7 o 12? ¿Eso es caro? ¿Eso es un rubor caro para ti? ¿7 o 12 dólares? 23 dólares. ¿Más? 27 dólares. 38. ¿Por qué están tan caros? ¿Ves? Cuando... Hombres, mujeres, enseñenles este video a sus maridos. Que piensan que... Sí, cómprate toda la tienda y todo lo que tú quieras. Y nos dan 20 dólares. Sí, sí, sí. Claro. ¿Otra tacha para Daniel? Ahorita voy a ir por mis... Herramientas. A ver si sabes cuánto más bien. ¡Ey! Yo sí sé. Ahora, este es el siguiente producto. ¿Qué? Ya lo tienes. Es más barato ahí. Es un fijador de maquillaje de Morphe. ¿7 dólares? ¿Está fácil? 10 dólares. 15 dólares. ¿Cuánto está yo? No, está lleno. Siguiente producto. ¿Qué? Es para... Es corrector. Ajá, ¿es un corrector? ¿Me enseñas? Esto debe costar... 15 dólares. No. 12 dólares. No. 20 dólares. 3 dólares. ¿Sí? Normalmente su precio era 5 dólares, pero en algunos lugares lo puedes agarrar por 2.25, 2 y algo. Es que como eso va en la cara, no te puedes poner algo también que sea muy corriente o muy difícil de copiar. Este es el siguiente producto. Qué chingada, va a costar 25 dólares. Haciendo más, con verlo. O 28. O 32. Es una paleta de Anastasia. Pesa 30 dólares. Y se me hizo barata, fue algo de Anastasia. ¡Guau, mamá! Que ya te las patas. ¡No! ¿A qué? Siguiente producto. ¡No! ¡Ya es! Esta chingada es cara, ¿verdad? Hace rato hasta la traigo especialmente. A ver. ¿Qué es? También esta chingada costa... ...como 30. ¿Verdad? ¿Más? Es lo más caro de cremas que he comprado. 45 dólares. ¿Sí? ¿Más? Yo te dije cuando la compré que te pudieran... ...con el precio nos iban a quitar hasta los pecados. 60. 62. La crema para el... ...al trabajo de los ojos. Ni la quiero usar para no acabar. Cada embarradita son como 5 dólares. Y que luego Daniel una vez... ...una crema cara que tenía que... ...que me... ...que palasmar. Y yo... ¡No! Es bien cara. Te embarraste como 10 dólares. Dame. Adivinése o no. ¿Eh? Ya me estoy adivinando todo. Siguiente producto es este labial y es uno de mis favoritos. El color... ...la duración. Según me gusta. Estos labiales cuestan 7 y algo o 10. ¿Es de MAC? ¿No te dice algo el nombre? Ok. 12. No le dijo nada. ¿20 dólares? 18.50. Está muy chiquito. Otra tacha para Daniel. Siguiente labiales. Estos también son uno de mis favoritos. Tengo en todos los colores. ¿De qué marca esto? Wet n' Wild. 5. ¿Está cara también? No te voy a decir. 12. 2 dólares. 2.49. ¿Por qué verdad? Ya. Eh, ya sospechaba yo. ¿Y si hay diferencia? El precio. El precio, pero en realidad, los dos me gustan. Como no, no porque es de MAC me dura 24 horas. En realidad, no. Como un simple ejemplo de eso. Como, las dos me gustan. Pero de MAC nomás tengo como 3 y de Wet n' Wild tengo como en todos los colores. Siguiente producto es una paleta. Paleta de... ¿Qué hay en el llame? Esto es caro, ¿verdad? ¿Por qué dices que es caro? Porque se me dice famoso, ¿no? Esto va a costar como 30 dólares. No. Cuando dijo caro, pensé que iba a decir otra cosa. 20. ¿12? No. ¿Más caro? Sí. Oh. 45 dólares. 40 dólares. Sorrio, esta tacha. ¿Y si están chidos estos? Mejor que esos. No son para lo mismo. Esos no los he tratado siquiera. No sabía decir. ¿Por qué chidos? Es mi premio. No, porque ya los venía. No, no puedo creer. Que caí, se trajo. Esta paleta también es bella. No más, como último. ¿Y este también vale? ¿22? No, busqué, pero no sé. Este. Este es el siguiente, pero unos labiales de... Pero... 3. 3.50. Y lo dice bien seguro, ¿verdad? Huelelo. Miren el paquete. 7.99. Ay, sí, con el dolor ya le subió. No. 5. No. No. 14. ¿Cuánto? 22. 22 dólares. Nomás para que a Daniel no le quede duda. Mira, te voy a dar uno extra. ¿Qué es esto? ¿Mascarilla? A ver. ¿Cuánto te gusta? Es de la marca Glam Glow. 5. 10. 14. Y un botecito de este tamaño, de esa marca, cuesta 60 dólares. Un mascarilla. Hasta la fecha no me he animado a comprar una. Si gustan mandármela a mí, con gusto, ya voy. Pero en el cercano futuro, no creo que sea capaz de comprarla. Mejor la guardo y 100 años. Moraleja del cuento, Dani. Compran muchas cosas cara. No, esa no. He visto videos donde hacen ellas como cuánto cuesta su maquillaje de todas las caras. ¿Te imaginas cuánto costará con todo lo que traigo una cara? Pues, nomás va a dar un poquito de cada uno. Pero, o sea, como de todo. Si compras todo para hacer más de 100 dólares. Bueno, de 12 solamente sacó una, dos, tres, cuatro. Entonces, reprobó. Reprobó la materia. Es que si fueran cosas como de las que hay en la Walmart, que cuestan 7, 12, lo más caro. ¿Sí saqué unas cosas de Walmart? Ojalá les haya gustado este video. La verdad, no pensé que Daniel fuera a fallar tanto. Tenía más fe en él. Pues me hayas dicho, todo va a estar caro. Para que digas presión de altos. A veces se trata que no sepa ahora. Muchas gracias por vernos. Y si Dios quiere, nos vemos con otro video pronto. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!